Si he de morir, quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano, tu mano Eternamente en tu mano Cuando te vi, sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas Me abres, me abres Me abres, eternamente me abres Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Miro tu cara y grito en la ventana Yolanda 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 Yolanda, Yolanda, Yolanda